Leal Avilés volvía esta mañana a los entrenamientos tras la gran victoria en la mañana de ayer en Valdebebas ante el Real Madrid C. A los 8 minutos Naya recibió un gran pase de Miguel y era derribado en la frontal del área por Derrick. El colegiador no se lo pensaba y expulsaba con roja directa al defensa madridista y en esa falta Juan Díaz en estado de gracia no fallaba y batía a Pacheco. 9 minutos 0-1 y contra 10, todo de cara para los de Chiqui de Paz, pero no fue nada fácil. El míster sorprendió con la alineación, debutaba Rebollo en liga como portero titular y Naya empezaba en la izquierda con Miguel y Geni, aunque a los 5 minutos Naya se fue a la punta y Gerardo a la izquierda con Geni a la derecha. En la primera parte el Avilés con el apoyo incondicional de unos 150 aficionados presentes en Valdebebas pudo sentenciar, pero en la segunda parte el intenso calor hizo mella en los blanquiazules y el Real Madrid C pudo empatar con 10 porque demostraron que son un auténtico equipazo. Y el rival. Yo le doy todavía muchísimo más mérito a la victoria viendo quién teníamos enfrente. Desde el banquillo se veía, a veces un partido desde arriba se ve de una manera, pero desde el banquillo se veía a un ritmo, una velocidad, chavales de 20 años con una calidad técnica excepcional. Y poco a poco nos fueron metiendo atrás, nosotros también sabemos el perfil de equipo que tenemos, y lo que hicimos fue tirar un poco de experiencia y de saber manejar este tipo de partidos. Y lo hicieron a la perfección los jugadores. Es cierto, a veces pretendemos la excelencia, en el sentido de que no nos hagan ninguna ocasión de gol, es imposible, es imposible. Y lo que sí están asimilando y muy bien es saber que el rival siempre va a tener alguna opción, y lo que no podemos hacer es todos, pues, entre comillas, volvernos un poco locos, porque el rival nos genere dos, tres ocasiones de gol, es normal durante un partido. Estaría bueno que la perfección existe, entonces sería empate a cero todos los partidos. En esa segunda parte, Rebollo se erigió en gran protagonista con tres espectaculares paradas que salvaron a su equipo. Sí, trabajamos toda la semana para eso, al final es para lo que estamos. Tuve la suerte, a nivel personal, de que me llegaran a portería y poder actuar un poco, porque la primera parte fue muy tranquila. Yo creo que el equipo estuvo muy bien. Al final nos enfrentamos a un equipo que no había perdido todavía, a chavales que se están jugando llegar a la primera plantilla del Madrid. Ese equipo dentro de tres o cuatro años mirarás nombre por nombre, y la mayoría estaban jugando en primera división, en equipos conteros de segunda división. Al final son buenos jugadores, ellos incluso después de que hagas con diez estaban jugando casi mejor, tenían más espacio, físicamente era un equipo muy completo, y hay gente que está entrenando habitualmente con la primera plantilla del Madrid, así que era un partido muy difícil. Nosotros, bueno, y Jorge nos lo está transmitiendo siempre, los dos están a un nivel altísimo, pero para este partido consideramos por ciertas características tácticas del juego, y que no quiero decir que no las tenga Dabo, Dabo, pues también nos aporta sus cosas, tiene otras, y nos decantamos por poner a rebollo y sin ningún problema, sabíamos que iba a responder. Gracias a Dios la apuesta ha salido bien, como siempre pasa, y al final, pues oye, la victoria, si yo sé cómo es, si hubiese ocurrido lo contrario estaríamos ahora hablando de otras cosas. Pero todo lo que hacemos, tener seguro, que lo hacemos con el convencimiento de que es lo mejor, no son experimentos ni cosas raras, pasa que luego, claro, el resultado, que la pelota pegue el posto y vaya por un lado para otro, a veces cambia la perspectiva de las cosas muchísimo. Y es que Alejandro Rebollo vivió un partido muy especial en lo personal, ya que llevaba un año muy complicado y encima le salió a la perfección. Yo me encontré muy bien, durante el partido muy tranquilo, y al final, no sé, un cruce de emociones, estaba al final del partido bastante emocionado. Había pasado a nivel personal un año y pico muy duro y fue casi un alivio. El volver a jugar 90 minutos, un partido de liga, un partido en un sitio como Valdebebas, contra un Real Madrid y ganar 0-1, que es el resultado perfecto para un portero, el más deseado para un portero siempre, pues la verdad que es un alivio y muy contento al final. Y es que a pesar de contar con bajas tan importantes como las de Abraham o Emilio, el equipo respondió al 100% y mostró su sobriedad y su amplitud de fondo de armario. La verdad que cualquier futbolista de los que participa del juego nos está respondiendo al 100%, y no nos sorprende, porque estamos viendo los entrenamientos y estamos viendo cada día cómo trabajan y cómo se esfuerzan, y entonces no es una sorpresa para nosotros. Consideramos para este partido un planteamiento que pensábamos que se iba a desarrollar durante el juego, y como otras veces acertamos, esta vez no acertamos. No acertamos porque el Real Madrid intentamos ir arriba a apretarlo para que no saliese en juego combinativo, o sorprenderlos, pero fueron muy capaces de superar nuestra presión, más por méritos, bueno, seguro, por méritos de ellos que por de méritos nuestros, y lo que tenemos que hacer es sobre la marcha rectificar, teníamos preparado otra forma de jugar, enseguida cambiamos a Anaya en punta con Miguel, organizamos el equipo de la manera habitual como venimos jugando, y como siempre digo, en este caso lo que habíamos planteado de mano no salió. Bueno, pues reconocer que el rival estuvo muy acertado, nosotros lo intentamos, y lo que hicimos fue volver a la fórmula habitual. Ahora ya la plantilla mira el partido del domingo de las seis y media de la tarde en el Suárez Puerta ante el San Sebastián de los Reyes. Abraham, Milio, Gerardo y Juan Menéndez no se ejercitaron hoy con el resto del grupo. Juan y Emilio están descartados para el domingo. Abraham es posible que llegue al compromiso liguero, aunque el cuerpo técnico no arriesgará, y esperará que después del descanso de mañana el miércoles ya pueda irse incorporando poco a poco al grupo. Gerardo pidió el cambio en Valdebebas porque sufrió una fuerte sobrecarga, aunque el cuerpo técnico espera que se recupere ya que en principio no es rotura. Además el club ha anunciado hoy una campaña para llenar el Suárez Puerta el domingo. A partir de mañana se pondrán a la venta de entradas a un euro en Rotonda y a cinco euros en las gradas de Juan Ochoa y José Cuoto. Este precio tendrá las primeras mil entradas que se vendan, y a partir de ahí los precios habituales de partidos pasados. Las mismas se pueden adquirir en la tienda oficial del club de lunes a viernes en horario habitual y el sábado 10 y media a 2 de la tarde. Así como en taquilla el mismo domingo en el Suárez Puerta. Ahora sí que no hay disculpa. Para que el domingo se viva un ambiente espectacular en el Suárez Puerta, para apoyar a un avilés que una semana más sigue en puestos de play-off de ascenso en la cuarta plaza, porque para este partido sí son los precios más baratos de toda la categoría.